Bienvenidos a un video mas, hoy vamos a probar este nuevo juego de Supercell, donde los protagonistas son obviamente las estrellas de los juegos de Supercell, esta bastante genial y aqui lo tenemos, este juego se llama, se llama, ni me acuerdo como se llama, aqui lo vamos a ver, el juego se llama Squad Buster, Squad Buster es un juego que lo que se trata es que obviamente el golpe a la nostalgia de todos los personajes de Supercell, hacer un pequeño Squad y recolectar gemas, dentro de las gemas pues encuentras diferentes héroes, donde cada uno tiene su diferente habilidad y no se diga mas, al momento de loguearme con mi cuenta de Supercell, me regalaron un personaje que aqui tenemos, me regalaron a la reina arquera, la verdad es que no me lo esperaba, pero en fin, ahora si, vamos a jugar, listo, vamos a la batalla, vamos a ver que tal nos va dice, reune gemas para ganar fiesta de piñatas, este es obviamente, aqui seleccionamos al leñador, entonces lo que tengo que hacer es abrir estas piñatas para tener recompensas ok, vamos, 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 vamos y como escogia el leñador, entonces el leñador me ayuda para poder tener, eh, acceso a romper los árboles y tener moneditas para abrir los cofres y tener otro ayudante, otro héroe que me va a ayudar entonces vamos rápido porque aquí me están empezando a ganar, vamos a seleccionar otro leñador, vamos, otro leñador y ahí vean, los de arriba ya son muchos, entonces vamos con cuidado, acá, no, vienen por mi, vienen por mi vamonos, vamonos, puedo escapar, puedo escapar no estoy preparado para pelear todavía, no tengo nada, y vienen por mi, no puede ser no vengas por mi, no vengas por mi vamos, vamos, rompe eso, recolecta eso y vamos por otro héroe, ok no, llevamos a el primo, vamonos con el primo vamos, 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 ven acá vamos, no tengo, no tengo, este, bárbaros con los bárbaros estaría genial vamos, 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 perfecto ya está un poquito más equilibrado, vamonos un poquito más equilibrado, vamonos no estoy listo para pelear con ellos todavía, vamonos, otro leñador, otro leñador, vamonos, vamonos vamos, vamos, poco a poco voy aumentando mi mi squad vamos, vamos, ahí lo tenemos recolectamos esta piñata y también de la piñata el árbol y vamos, vamos, vamos otro, otro, otro integrante ¿qué nos llevamos? otro bárbaro vamos, vamos vamos, esta piñata, piñata, piñata vamos, otra piñatita de una vez nos echamos esa otra piñata ¿qué me da? ok, otro árbol perfecto, tenemos muy buen leñador, vamonos perfecto, seleccionamos a ese lanzadardos, ¿no? ok, perfecto ese, ese que lanza como como dinamita está, está genial vamos, vamos, vamos si me sale ahorita en un cofre otro leñador, por ejemplo lo que hacen es que aumentan el tamaño y el poder de mi leñador, vean otro leñador vamos, vamos, bien, vamos, bien no, vengan, vengan aquí necesitamos otro perfecto, leñador, leñador vamos, vamos estamos en quinto lugar está difícil, ¿eh? no está fácil el juego vamos, vamos, vamos vamos obviamente a los que más ubico pues son solamente a los de Clash Royale, ¿no? pero vamos a ver aquí rápido vamos rápido sí podemos, sí podemos aquí, aquí, aquí ¿qué me vas a dar? ¿qué me vas a dar? no tengo todavía 40 vamos, vamos seguimos, seguimos, seguimos seguimos ya es el último, ya es el último ya es el último van a venir por mí estos van a venir por mí estos vámonos, vámonos, vámonos ¡oh! perfecto, la arquera, la arquera, la arquera vámonos, vámonos, vámonos seguimos recolectando, recolectando vamos, vamos a la batalla nos vamos a arriesgar ¡vamos! ¡vamos! con todo perfecto, perfecto, perfecto perfecto, perfecto puedo ganar, puedo ganar vámonos, vámonos no, 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 no creo que me me voy a bajar vámonos vámonos, 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 vámonos vámonos, vámonos vengan acá ¡vamos! no tengo, no tengo energía para correr ¡vamos! no puede ser ahí nos nos quedamos sin energía para correr pero si no ¡vamos con todo! está difícil, eh nadie dijo que estaba fácil las primeras partidas obviamente como vas empezando los tutoriales etcétera y ahorita vean después de todo 92 gemas y nos quedamos bastante cerca del cuarto lugar y del tercer lugar ya el de 121 gemas se fue un poquito más pero bastante bueno entretenido que vamos a probarlo ¿por qué no? y la verdad es que me sorprendió eh ni siquiera lo tenía pensado para grabar algún video o algo y la verdad es que sí me súper sorprendió ¡ven acá! ¡vamos! rompe eso, rompe eso, rompe eso vamos, vamos ya quedamos en segundo lugar ya nos van ganando ¡vamos acá rápido! ¡perfecto! ¿qué nos llevamos? ¡un motapuercos! ¡vámonos! ¡vamos motapuercos! ¡eso! ¡ven acá! no sé si tenga energía para enfrentarme a estos pero vamos ¡vamos! 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 ¡perfecto! ¡perfecto! es que no necesariamente son los mejores peleadores estos dos que tengo el motapuercos un poco sí pero el leñador no el leñador es más obviamente para los arbolitos ¡vámonos! ahora sí tenemos un bárbaro ¡vámonos! vengan acá ¡vámonos! con un bárbaro las cosas cambian aquí ven acá ven acá ven acá ¡vámonos! ¡vámonos! ¡perfecto! otro otro aquí nos vamos a llevar nos llevamos a este ¡perfecto! ¡a Colt! nos llevamos a Colt ¡vámonos! ¡vámonos! ¡perfecto! ¡bien hecho! ¡bien hecho! recolecta todo recolecta todo ¡vámonos acá! ¡perfecto! ¡nos vemos! otro bárbar Vamos para acá Aléjate, aléjate porque hay otro equipo Vamos a ver si tenemos Nos llevamos otro gold Y vamos por el baby dragon Aquí va a estar épico esto Perfecto, ese baby dragon tiene mucha fuerza Vámonos, vámonos, nos llevamos todo Perfecto Tenemos nivel, tenemos todavía el power Vamos, vamos a echarnos estos No, 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 no me atrevo más Vámonos, vámonos No, no, vienen por mí, vienen por mí No, 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 no puede ser No vengas por mí, yo no te echo nada No puede ser, no puede ser que esos venían por mí Vamos, vamos, ¿qué hicieron aquí? Vamos, vamos, vamos a agarrar aquí Nos llevamos otro No, no quería agarrar otro leñadón No quería otro leñadón, no quería otro leñadón Vamos, vamos a ver si tengo No, 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 ahí no, ahí no Las enredadoras no, pero vamos a agarrar esto Perfecto Vamos, vamos en cuatro, vamos bien, vamos bien Podemos ir mejor, pero vamos, vamos Perfecto, perfecto, perfecto Acá, vamos Vamos con este, vamos, 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 vamos Perfecto, otro, otro, otro Aquí, agarramos a ese Perfecto, nos va a hacer falta Perfecto, perfecto, perfecto Vamos, estamos en tercer lugar Vamos, vamos, vamos Perfecto, vamos, vamos bien, vamos bien Agarramos otro No tenemos, no tenemos, no tenemos Vamos No, 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 a esto no Vamos Con todo ahí Vamos, vamos, vamos Recolectando, recolectamos todo lo que se pueda Vamos, vamos, otro Sí, ya puedo, ya puedo, ya puedo Nos llevamos otro motapuercos Otro motapuercos Otro motapuercos Aquí, con todo, con todo, con todo Recta final Estamos en segundo lugar, segundo lugar Podemos hacer algo, podemos hacer algo Hacia abajo, hacia abajo Vamos, vamos, aquí Vamos, con este, aquí Vamos, con todo Sí, sí puedo, sí puedo El Baby Dragon está chetadísimo Pero vamos, podemos, podemos, podemos Primer lugar, primer lugar Vamos, vamos 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 Vámonos, 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 vámonos No, no, no Segundo lugar, segundo lugar, segundo lugar Vámonos de aquí, vámonos de aquí, vámonos de aquí Leñador, leñador Vamos, con todo, con todo, con todo No, no, no Vamos, vamos, vamos Ahí, ahí, ahí Creo que me aloqué mucho ahí en ese En ese del primer lugar Quería hacer de más Creo que hice algo que no debía Vamos, bárbaro, 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 bárbaro Eso, eso, vámonos Ven acá No, voy a perder Vámonos Vámonos No, no, no puede ser Vieron lo que pasó Estaba súper bien En segundo lugar Entre el segundo y el primero Segundo y primero Segundo y primero Me fui a meter a la pelea con estos tipos Los últimos, los ultimitos Y me quitaron bastantes, bastantes gemas Bastante entretenido, eh Bastante bueno y bastante entretenido el juego La verdad es que me gustó Y espero que este juego les guste Y se divierdan La verdad es que Supercell Saca Tiene un arte para trabajar Las animaciones Bastante bueno Y me gustó Entonces, esa gallina Me gustó Así que nos vemos En el próximo video Adiós ¡Gracias!